Sexta 10 para 59 Adelante Traslado a prisión finalizado Volvemos a la comisaría a cambiar de vehículo y salimos de patrón Informemos que 50 a lo mejor dentro de un par de horas están un poco indispuestas ¿Qué pasa? ¿Habéis comido...? ¿Habéis comido india o qué? Me han sentado mal, me han dispuesto Ah, ya están mayores No, es que hemos abierto un momento la ventana y nos han dado un botellón con su hielo, su ginebra y su sangre por aquí por la ventanilla Y vamos los dos pues un poquillo ya... Ah, así que conduciendo borrachos, ¿no? Vale, pues queremos veros en la patrulla de tráfico Ya lo entenderéis, jovenzuelos Sí, que sois viejos y ya no aguantáis ningún cubata ¡Fácil, vacío! ¡Criado, pastor, que dijo que te hace 5 años más, eh! Venga, a ver... Me hace 5 años más y sigo teniendo como 8 menos que 2 A secarme el carnet Venga, montense, le dejo allí en el sitio, venga Muchas gracias No, no... Eh, Isaac, recibe Parece usted un bienvenido Eh, dejo el servicio, luego voy a comer algo y ahora me meto otra vez, señor Eh, el compañero de Z21 se queda con el que ha asignado, ¿de acuerdo? 10-4, con el otro compañero que se había ido de 30, ¿no? No Se había ido solo en 30, ¿no? Afirmo, venía de Camino de Nueva Esperanza hacia Riverside Cuando estén los dos listos que lo comuniquen 10-4, bórrense, todos los que se vayan de servicio, por favor, bórrense de tablilla para no liarme Se vayan ya solo, pues ¿A dónde sale el coro? Ah, bueno, no sabía Ah, Juli Juli, tú luego no perdonan a los pies ¿Qué tal están? Juli, tú luego no perdonan a los pies Adiós, Marco Un día duro, un día duro Un día duro Un día duro Un día duro ¿Qué han hecho hoy? ¿Por qué han pasado? Por eso, una manifestación Ay, Dios mío ¿Verdad se dais cuenta de las mismas 6 de patrulla? Los más veteranos, los más que entrené y los más jóvenes Hasta los dos extremos, no hay nada intermedio, ¿eh? ¿También te pongo a hacer flexiones, Guiado? Muchas gracias, señor 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 4 9 8 8 8 10 9 10 9 10 10 10 10 9 10 10 Nos han dejado todos solos, da igual. Nosotros aquí con los cubatas nos hacemos a todos, Winston. No, si decía en el equipo del FIFA, cabrón. Ajá, vale. Uh, qué bueno está esto, eh. Me ha dicho que después de la 11 es la batalla de Gallo, chocales. Sí, yo informo que estoy inscrito por si queréis venir a apoyarme. Yo te apoyo. Yo voy a mostrar al otro, yo voy a mostrar al otro. ¿Qué? ¿Cómo, cómo? ¿Qué no? ¿Hay lesiones? No, no. Ah. Hay patrullas quedan, porque creo que solo tenemos... Eh, 10, 11, 20. 20, no, 20 se va. 20... 100 para 50, prioritario. Nos informan que en granjas de la dirección aeropuerto están rastrando gente. Espérate, vamos para allá. Eh, espérate, 10 está ocupado. Estamos aquí al lado. Vale, 10, vaya, 10 y alfa. Bueno, nosotros también. Si se necesita, Z11 está por Metrópolis. Sí, sí, no te preocupes. ¿Comunicas tú, Iza? No, comunica tú, comunica tú, venga. No, te digo, si quieres comunicar yo conduzco. No, venga, no, comunica tú. Yo me encargo de la conducción. Bueno. Lo que te apetezca más, a mí me da igual, eh. No, 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 venga. Deja después que enviamos... Ahí está, ahí está. No. Voy a tirar para el puerto. Eh, mira, sí, sí, sí. Uff, qué susto, tío. Creía que da una pipa, tío. Es una hacha. Jajajaja. Vamos preguntándela... Si no, llamar al teléfono móvil. Te ha puesto la anelte. Te voy a dar la descripción de reír. No ha sido un móvil. Ha sido... Eh, íbamos por la calle, por la universidad y un... Caballero nos ha parado. Nos lo ha... Algo joda. Fake. Vamos a Facebook y otra Facebook lo detengo, por falso testimonio. Vale, quiero una patrulla que vaya para el PH o para el aeropuerto. Me voy para el aeropuerto. ¿Y lo ha vestido con camiseta de roces? Es de familia. No han dado característica. ¿Por qué? No, es delusiante. Es negativo, es delusiante, va una moina, un pico y camiseta negra. Al lado de la universidad. Escúchame que yo te llevo ya ventaja, no presiones, eh. Vale, vale, no te presiono. Tenemos a un civil que coincide con las características, vamos a hablar con él. Vale, si coincide con las características, se te dice el meso para gasearle, ¿vale? Si llevamos... ¿Te da cuenta mi conducción ahora que tengo un PC en condiciones? Ha mejorado, ha mejorado. Jeep Wrangler vestidos todos amarillos. Ha denunciado Tito Martinez. Eh, aquí Z10, prioritario. Estamos en PH Amadillo y hay un cuazo abandonado, mitad de una plantación de bambú y sangre en el suelo. No hay rastros de gente. ¿Y te ha dicho el color del Jeep Wrangler ese? Puede ser que la hayan secuestrado, eh. Es blanco. No tenemos... No tenemos... No tenemos noticias de ello, Manolo. Estén por la zona, les voy a una borrara. Tito Martinez es el de los cuatro. Pues mira que me han pillado por universidad, hemos venido en dirección a la granja y no me he encontrado ningún coche. Espérate chavales, si no hay visual de nada, pues volvemos a nuestra zona de asignación. Vale, hay un trinomio en Z20, Artun Z20, con Epi, Mariano, Epi, Luis Fonsi, el que tú quieras. Alquiri integrante de Z21 que se pase a Z20 junto con Epi, ¿vale? Agente, agente, dígame caballero, PH, PH. Ya tenemos constancia caballero, ya tenemos constancia. No te preocupes, que todo lo que le diga usted en policía va por la radio, nos enteramos. Ah, de acuerdo. Vale, gracias. Nada, hombre. H50 para 21, ¿me habéis copiado? Repita, repita, perdone. Un integrante de Z21, el que queráis, voluntariamente a Z20, si no lo elegiremos nosotros, ¿vale? No, me voy yo, que me acabo de asignar y no estoy con ellos todavía. B4, pues asignaste a Z20 junto con Epi, y ponte adicional. Es que, Winston, tú sabes la gozada que es jugar a 60 FPS por Metropolis, tío. Yo que jugaba antes a 10 y a 12. No me imagino, yo voy a 27 ahora. Pues yo, vamos, 45-50 seguro que tengo. 57-60 tengo. No, no, claro, está claro. Aquí 21 para 50. Adelante 21. ¿Necesitan los compañeros apoyo o vamos a la zona de asignación? Es que no tiene nada que ver, tío. Los apoyos los va a mandar a 150, ¿vale? No os autoasignéis a ningún aviso, ¿de acuerdo? Porque es que aquí es acto un aviso y van todas las patrullas a la vez. Claro, porque la gente se aburre y quiere... Nada, a ver, si en parte lo entiendo, pero... Sí, lo entiendo también. La gente se aburre y ya está. Hay que mantener un mordo. Eh, tío. Antes he lo dicho antes, ha girado. Antes he lo dicho, ha girado. Girado, ¿qué haces haciendo esto si no te lo han mandado a 50? Tenemos aquí un metrópolis y un Jeep Wrangler blanco, por si queréis que le paremos. Un negativo. De acuerdo. Eh, siempre visual, simplemente porque es un vehículo de la misma característica no va a parar. Sí, sí, solamente informamos de que hay un Jeep Wrangler blanco aquí. Ya, es que de esos hay muchos compañeros. Sí, 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 lo sabemos. Yo también estoy malito, gorda. Necesito un poquito de ron para desinfectar las heridas. Yo también, yo también, dile que yo también. Que necesitamos ron para desinfectar las heridas, gorda. Yo Ginebra, que es más fuerte. Yo creo que me la he cargado demasiado, negro. Nah, el primero tiene que estar cargado, loco. Dentro un rato estoy ya que no veo. ¡Cu oño, no pienso aviso que no salten las coordenadas, men. Yo, si yo ya tengo que no me veo una copa, eh, pero tiempo, eh. Es el deber de el dueño de la Fax aquí. Lo hace malo, tío. No, no, yo hace meses. No hay coordenadas, eres timídes. ¡Meses que no me veo una copa! Ya, hasta ahí llevo. Lo que digo es que no sirve de nada de la maesa porque si el dueño de la casa va Si no tiene con que defenderse, pues pienso que no hace nada. ¿Se te va a dar algo? No, pues para eso deberían... Tomate una copita aquí con nosotros, ¿no? Ya, ya, por eso digo que si no tuviese un autoviso de eso... ¿En qué ahora? Dime. Llevo cuatro años sin beber alcohol. ¿Eso por qué? Nunca está mal, he empezado de nuevo. Pues porque no me he llamado a beber alcohol. No, a ver, yo me lo bebo de vez en cuando. Me he bebido hasta el agua en los floreros, entonces ya no... Es verdad que he tenido un par de meses que no he parado con el trabajo, tío. Evidentemente, estando de guardia, no voy a beber. Porque tengo que coger el coche, si me llaman de algún aviso, lo que sea. Pero precisamente este fin de semana no tengo nada. Lo tengo para mí entero. Y me ha dicho Winston, que ya, vamos a tomar unos copazos. Como vamos, y he ido abajo y lo he comprado. Bueno, a ver, yo te he dicho un vaso de agua, Izan. Estamos en directo. Es verdad, es verdad, un vaso de agua. Un vasito de agua. Es malinterpretado. Bueno, tú aguantas más que yo porque estás más acostumbrado. Cuando eso conduces tú, eh. Escúchame, yo conduzco que flipa, loco. Vale, vale. Tengo la batería de los gallos a las once. Jo. Ya verás tú. Mi novia hoy no duerme. Yo no tengo ninguna prisa. Y cuando esté muy tocado, pa' la cama. A este ritmo tiras prontito. No. No, hostia. Es la primera todavía, cojones. Te pasa mica. Sola. Ya. Pero bueno, ahora cenaré. Me comeré algo y bajará. Mira Rafa, hace dos viernes creo que fue. Empecé en Youtube diciendo... Roman... ¿Cómo te llamas en Twitch, Winston? Roman barra baja de H. Hace dos viernes empecé diciendo que... Que si llego... Que si llego a 25 likes, me bebia un chupito de Juggermaster. Bueno. Oye, Suso, yo te lo he escuchado por aquí. Te voy... Te voy... Te voy a forrar, Suso. Ahora te lo tienes que currar, Suso. Suso, que te veo todos los días por aquí, hombre, te lo mereces. El tema es que si llego la cosa... Imagínate, 25, un Juggermaster. Pues al final te lo viene con 160 likes. No me preguntes quién me vio para darme likes. Pues... ¿Multicuenta la gente? Yo necesito llegar... Quiero llegar a los 2000... A los 2000... A los 2000... Seguidores, tío. 2000. Yo tengo 1200 ya. Yo tengo 600 y la verdad es que no... No son muy antiguos. 300 metros... La próxima parada. Hay mucha parte de los autobuses, ¿no? Está todo el mundo con los autobuses. ¿Qué? 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 No quiero sancionarte otra vez. ¿Qué? ¿Verdad? Vale, toma ahí. Gracias por ese follow, compi. Un cuchillito te han dado. Sí, sí, no. Si... Siempre... El Winston es el que... Nunca me he dejado que me parta en el culo y el Winston me lo está partiendo en el juego. Has elegido al mejor negro del servidor. Oh, yeah... Z11 para T50. Adelante, 11. Eh... Queríamos pedir si puede ser una reasignación o algo, porque estamos cuatro patrullas en Metrópolis. Para nada. Si puede ser ir a Nueva Esperanza o algo para abarcar más o nada. Mételo un 30 íntimamente. Pero, ¿y por qué motivo hay cuatro patrullas en Metrópolis si...? No sé, estamos todo el rato viendo cuatro patrullas en Metrópolis. A ver, Johnny Polmon, que Z21 acaba de llegar aquí, porque ha sido una reasignación de su unidad. Tío de reparo. Bien, Juan. Siempre está para volver a su sistema de asignación. El tema es que ahora mismo solo hay tres patrullas en Metrópolis. Deberían. 11, 10 y Alpha. Bueno, Alpha, Metrópolis y Morrison. Alpha, entro y salgo de Metrópolis. Estoy haciendo directo en FIFA. Hostia, espérate. Caballero, si han puesto... Pero la carretera que viene de Metrópolis Morrison no pasa sin datos. Ya tenemos un troll. Pues no. Es verdad. Tírale... Ponle sirena. Visto. Espera, espera, no puedo. Estoy cambiando de... Ea. Ea, gente, échame una mano, por favor. ¿Que te he hecho una mano? Al cuello te la voy a echar. ¿Qué? ¿Cómo que me voy a la fuga? ¿Qué dices? A ver, caballero. Primero. Va usted a una velocidad excesiva. Eso es lo primero. No. ¿Dónde ha visto usted eso? No. Bueno. Bueno. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. A ver, caballero. Lo primero. Han puesto las vallas allí en lo del Verizon para que la gente no meta los coches. Y usted va y mete el cual. Con todos los santos huevos. ¿Qué huevos más gordos que tiene? A ver. Alfa 100 para el H50. Hemos encontrado aquí un autobús saliendo de metro por obstaculizando la carretera. Procedemos a alcanzarlo y a llevarlo a la MS. Es un vehículo, caballero. Bien, ¿cuándo? Vengase para acá. Venga para acá. Venga para acá que los va a cojar al final un coche. Sí, caballero. Le he visto salir con la moto de encima de una zona en la que está en una zona. Después, ha venido usted por aquí a toda hostia. Si no, no se lo hubiera estampado. Y encima me dice, écheme una mano. Es que encima me dice, écheme una mano. Joder, macho. Siempre, eh. Que se los ha pisado un día. Me cago en la hostia. ¿Quién le gordos? Con eso, pues no me... Aquí 21 para 50. Adelante, 21. Se nos da la fuga a un jugador que no lleva casco. ¿Le quieren apoyo? Claro. Corre el... Bueno. Bueno, caballero, pues deme usted simplemente su DNI. A ver. Eh, negativo. Solo informamos. Ah, tiroteo. Tiro, tío. Habla de universidad. Tiro, tío. Tiro, tío. Tiro, tío. Tiro. Tiro, tío. Tiro, tío. Tiro. 11 en camino. Ya se me lo ha dado, caballero. Te lo estoy dando, eh. Bueno, me llamo Alberto... Alberto Rufier. Pues... ¿en qué músculo le está dando usted, caballero? A que está al lado del 1. Si pone... ¿han mostrado tu DNI? O sea, la fuga. Es un hombre con sombrero de baquedo y... ropa negra. Se sube en a un edificio, eh. Pues es una trencha de viento. Tira, tira, tira. 21 se adirece hacia allá. Alfacien en camino. Vale, ya está, en 20, que alguna patrulla se quede por Morrison. Ya estamos en universidad. El patrulla de Guardia Civil detrás. Tomar por culo, casi. Es que estaba apagando el cigarro, tío. Buenas paguitos o uvas. Vamos bien, vamos bien. En serio real lo tengo abandonado, la verdad que sí. 1020 del QRR. A ver, están pinchados en un edificio. A ver, en un edificio en mi posición. Vale, no quiero nadie expuesto, chavales. Si están atrincherados, tranquilos, tranquilidad. Vamos a ver la situación. No quiero nadie expuesto, ¿vale? Vale, escuchadme, no sé si hay tangos alrededor del perímetro, ¿eh? Vale, tiene un perímetro por fuera. Para avisar por si vienen algo, por si llaman. Vale, alfa 100 para 50. Relitario, un MS en Universidad Izao. No hay cuatro. Policía para MS. Policía para MS. Policía para MS. Hay uno de ellos que está adido, ¿eh? Porque hay sangre en el suelo en la entrada del edificio. Policía para MS. ¿Cuántos eran, Manolo? Eh, miraos, no contesta MS. Mándale un mensaje. Pues, quedan cuatro, quedan cuatro, pero el que le he visto con el armadillo. Vale, no mande un mensaje, no hay ningún MS. Queda un tío con el sombrero banquedo y ropa totalmente negra. Es el dueño del hammer negro este que hay aquí apartado, yo creo. Y los que dijiste durante que le van a liar a Wester. ¿Dónde vas? Y luego se han subido todos los tres con él, ¿vale? Y luego otro que hemos detenido por estar castellando. ¿Cómo nomás? Es que no hay más miembros del CER. ¿Hay algún miembro más del GEO aparte de Wiston? Afirmo, dos. Vale, pues quiero en comisaría cogiendo escudo. ¿Se pueden decir así estúpidamente quién es el nombre del que está liándola? ¿El nombre del autobús? ¿Cómo, cómo? No lo sé. El que te digan el nombre de quien ha... O dime quién está con ellos, para poder ir a verlo. Eh, ¿sabéis el nombre de los que nos están liando? No dime el nombre de la patrulla en la que están allí. Eh, lo único que hemos visto es un vehículo que debe ser de su propiedad. El nombre es Rodrigo Grande. Me para, me para ahí está el coche, por favor. El problema es que este edificio es enorme. Sí, sí, reparo, reparo. Me interrogo, ¿los que están en qué opción algo que ver? Ese es un pesado que se va a ir nockeado ahí por patrulla. Vale, chicos, mantenernos en la puerta, ¿vale? Vale, que vamos a... Mariano, vente para acá. Vamos a coger todos los escudos y vamos a subir el tío primero. Entrando. 10, 11 o alfa, alguno de esos. Houston, ¿cuánto vale el escudo? Basta. Chavales, yo pondría los coches como forma para cubrir la puerta que es donde está. Vencerlao, cierra el coche, por favor. Vale, Antonio, tenéis un nuevo integrante en la patrulla. O sea, que uno, si quiere, uno se quede allí y el otro venga a recoger la comisaría. Bajo, pero voy ya a comisaría tengo a ir a poner vehículo patrulla. Vale, Javier, apuntate en tablilla. Sabéis si este edificio tiene salida atrás, ¿eh? Negativo, eso no hay salida. Negativo, una salida. Eso sí, tiene azotea, ¿eh? Así que voy a faltar al lado al lado. Quiero perímetro, chavales, no hace falta que estéis todos ahí, ¿vale? Quiero perímetro y que todo el mundo vigile, que nadie se mueva, que nadie haga lo que está diciendo virado y ese tipo de cosas. A ver si lo podemos hacer, tranquilidad. A ver, informadme de qué es lo que ha pasado, pues yo también me he enterado. A ver, estábamos en universidad por una parada de tráfico. De repente hemos escuchado tiros en las cercanías y al salir hemos visto a un tío armado con un sombrero de estos de cowboy meterse para el edificio. Eso junto con dos o tres personas más que no sabemos si están armados. Vale, pero han corrido junto a ellos, ¿no? Afirma, afirmo, iban todos juntos. Sí, se han metido en el mismo edificio, en la misma situación. Afirmo, sí, sí. Iban tres o cuatro personas, no te puedo confirmar si tres o cuatro, corriendo juntos. Aquí le hemos visto el arma. Era uno con un sombrero vaquero que iba el último y se han metido todos en el edificio. Hombre, pues yo entiendo que irán con ellos, porque si escuchan un arma y no corren para dirección contraria, es que van con ellos. Yo también entiendo que van con ellos, lo que no sé es Iván, es armados. Lo digo para futuras, futuras, tú sabes, futuras de no, es que yo no tenía nada que ver y ese tipo de cosas. Vale, ya va a ser esto. Coño. Vale, controlarme el edificio, Antonio. Y los demás patrullos, por favor, si alguien se puede subir a azotea, mirar que no salten por otro lado, que no nos puedan condenar a cual de ese equipo. Mirar para todos, ¿quién se viene conmigo al otro edificio para saltar a azotea en la azotea? Y dale, mire que no, mire que está permitido. Venga, te acompaño. Y dale, mire, vengáis, hasta que no lleguemos, podamos entrar por la puerta con un sofisticado. Pero que, que no voy a subir, que me voy a subir al edificio al lado. Pero no les están diciendo que subamos a los edificios a azoteas. Te he dicho que controléis que no salten ellos de azotea a azotea. Pues ya estáis, no lo puedo ver si no estoy arriba. Vale, pues que suba una patrulla solo, no tampoco falle todo. Vuestro, mi hude está formado y tirando para allá, ¿eh? El mío también, vámonos. Vale, a ver, a mi compañero, o sea, y esta se le ha caído a la mente, ahora vuelve, ¿vale? Cuidado de la llave. Vale, por favor. Vale. No te vayas. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. El dinero, llevo 12 mil encima, tío. Vale, vale, yo te voy a ir a un momento. Está calito ahora el equipamiento, ¿eh? Sí. Vale, no quiero, un segundo, corre aquí, no quiero a nadie en la zona. Prioritario, prioritario, prioritario. Estoy en la azotea y se han saltado tres azoteas, están en la última ya. Están en la última, los tengo arriba. Venga, vale. La última, la que está pegada al Zara. La que pega al Zara más. Vale, pues patrón, vamos allá. Se les ve, se les ve, está todo en la azotea. Vale, claro, cordona la zona, chavales, cordona la zona. Corta carretera y todo. Vamos, güey tú. Vale, quiero una patrulla que controle que no se vayan a saltar para otro lado, ¿eh? Que no se vayan a saltar para otro lado. Hemos subido y tenían todas las puertas de todas las azoteas abiertas porque se han saltado ya tres azoteas. Le queda la última. Tenemos un rehén. Pillara este, pillara este, pillara este. Como me detengan le matamos, como me detengan le matamos. Disparos, escucho disparos y toco la mano de un rey. Desconoce nuestra posición. Nosotros tenemos uno detenido. Ves cuatro, como me salió ya ese. Cúrales, cúrales. Estoy contigo, ¿eh? Eh, Antonio, tienes uno en el coche, me llevo otro, ¿vale? Que he sacado ese del coche también. Me llevo a por ti. Eh, la mano se ha ido a la pinta de ti. Vale, ríndanse, le damos la oportunidad de rendirse, ¿eh? Ríndanse, está en rodeado. A ver, descubrirlo, ¿eh? Vale, la botella del último edificio, el que está más pegado al pala, está limpio. Vamos a empezar a bajar. Vale, pero es que han bajado, guirado, o qué ha pasado? Sí, sí, han bajado. El Mariano le ha dado a uno. Sí, han bajado dos. Uno me ha sacado el arma y el otro lo hemos podido... Vale, ¿dónde están las demás patrullas? ¿Estáis todos aquí ya? Ríndanse. ¿Me escuchan, caballeros? De acuerdo. Pero escúchame, escúchame, ¿y cómo pretendes que sepa yo que tienes un rehén si no lo comunicáis? Vale, H50, aquí nos dice el detenido que está en una de las patrullas que tiene un rehén y que lo... No, no, no voy a abrir fuego. Alto el fuego todo el mundo. No voy a abrir fuego. ¿Qué queréis por el rehén? Z10 para el 50. Adelante. Es imposible que tengan ningún rehén porque han ido todos corriendo para allá por propia voluntad. O sea, ninguno iba... Tengo al rehén en visual. Sí, pero después de ser uno de ellos, Winston. Exacto, Winston. Que esa gente iban todos corriendo. Les hemos visto ayer, está yo, que no iba a ninguno. O lo dejo o lo me lo llevo. Vale, que es una trama, Winston. Dime, pero todo detrás nuestra, todo detrás de escudo. Eh, chavales, eran los tres que he visto sacándolos. Mariano, espérate. Mariano, ¿te puedes esperar? Sí, sí, ¿a qué? A H50, uno de los tenidos que tenemos lo llevamos ya directamente a comisaría. Afirmo. ¿20 para H50? Adelante. Eh, tengo un detenido en el coche de patrulla, ¿me lo llevo a comisaría o...? Afirmo, 20, comisaría. En ningún momento se les ha visto posado, ni bajo coacción, ni por su... Ni con una voluntad que ellos no hayan querido. Han salido todos corriendo y nos la informa la patrulla. Así es que son cómplices. De momento uno ha pillado. Quiero que reviséis que todos los vehículos estén cerrados. No vayan a salir para algún lado y tengamos alguna fuga en vehículo policial. ¿Más agentes? Sí, nada. De cada uno, creo. Escúchame, ¿me estás robando mi casa? Está bajo el puente, ¿eh, chicos? Al lado donde estáis vosotros. Ale, ¿qué? Tira una patrulla para allá. Tira tú mismo para allá, Javier. Estamos procesando. A ver, ¿alguna patrulla? Z21, si quieres, vamos a discutirmos. Z21, acércate. Javier, dile dónde. Mirad el mapa, mirad el mapa. A ver si lo veis, lo que pone aquí. Interrogo... Afirmo, lo veo, os lo vemos, os lo vemos. Es ahí. A ver, por favor, un poquito de corre. Interrogo, mira, ¿con quién estáis hablando? ¿Dónde estáis? Yo con nadie, yo estoy ya en la calle. Si yo ya he dicho que habéis pillado los tres. Es que tenéis dos detenidos y uno muerto. Ya no hay más gente. A ver, Antonio es el que sabía cuántos había. Antonio, ¿cuántos había? A ver, hemos visto... Seguramente eran cuatro personas. No te puedo confirmar si cuatro o tres. Arriba, yo he visto tres saltados. A ver, dentro del edificio solo quiero H50, que está Winston y Mariano, que son los que llevan los dos. Los demás os quiero fuera del edificio haciendo perímetro. No hay alguien más aquí, está hablando de ir con alguien. Está en el PIB, girado, hablando con alguien, pero dicen que no. Aún no he detenido, aún no he detenido. Nos registramos, vamos registrando ya. No, yo subí hasta... Yo digo que en la planta que he disparado, pero el que puedas hablar... No te he cogido la patrulla, y ya había nadie. Vamos, vamos. Y luego, otra cosa. Hay nadie, ¿no? A las casas que no puedo encontrar, hija. Vale, ya está. ¿Qué has solucionado, señores? Sí, Mariano. ¿Qué es Mariano? Es que he visto a la comisaría de dejar los escudos, ¿eh? Javier, ¿cómo va lo tuyo? Pues no lo sé. Se también tiene. Un poco, sí. ¿En la parte? Voy para allá, voy para la casa de Javier. Estás peleando el salseo, pero continuamente hoy. Espera, caballero. Espera, espera, compis, espera. Lleva a la comisaría, que mi compañero se ha llevado a uno de los detenidos. Yendo para el comisaría estoy, que estaba con eso. Informamos que hay múltiples personas en la zona del robo. Ahora hablamos lo que tengamos volado, no sé. ¿Vale? Ocho, ocho y tres coches. Ocho, ocho, dos coches. ¿Estás a tu casa? Dos BMWs X5, un rojo y otro azul. ¿Es uno de las caravanas? Uno de las caravanas, afirmo. Vaya. Adelante, 11. Eh, interrogo, ¿es posible que uno de los personajes de mangrificios posadas o camisaría de terror, si fuese un rey? Yo lo desplazco. Yo te digo que a ese no me ha saltado a J en a J, ¿eh? Interrogo, el H50, paramos a algunos de los que están aquí porque se vienen a mis al día. Intentar seguirles, manténdoles en visual. Vamos a todas las patrullas que den apoyo a los que nos ayudan a ver si podemos dialogar y comunicar. Z21 informa que se da un BMW azul a la fuga. El BMW azul lo tiene Zetanzo. Vale, eh, eh, Z21 nos quedamos colores rojos. Para no perderla, por favor. Interrogo al H50, ¿cómo lo hacemos? Lo desposamos. Hombre, han robado una casa, claro. A ver, están en una zona de robo. Toda persona que se ve que... Chavales, se nos dan la fuga, prioritario. Dirección universidad. Sal, sal de derecha. Vale. Informo, en mi casa solo había lingotes de hierro y poco más. Da igual, no es mal. Sí, es para ver si lo llevo en el cinto. Vuelve hacia universidad, BMW X5 azul. No, hacia Berison. Vuelve, vete para acá de cara, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Diévete? Eh, gasolina al lado del Berison. Yo te digo, yo te digo, hacia Granja. Mantiene gasolina al Berison, está dando vueltas por aquí. Vale, vale. Y zampo... Vale, vale, aquí. Córtale aquí, a izquierda, a izquierda. Ahí, ahí, mira. ¿Lo ves? Sí, lo veo, lo veo. Dime. A que el 50 está con vosotros, mira. 104, negro. Z21 para Javier. ¿Y qué viene todavía en tu casa? 20 para el 50. Adelante, 20. Uno de los detenidos me está comunicando que el coche negro que tenían también era sustraído de forma ilegal. De acuerdo, no nos ha llegado ninguna denuncia al respecto, por lo que ahora la credibilidad es mínima. Actúen como crean como interés. A ver que lo vea bien. Me cago en la puta de la puto Beni. En el X5 azul creo que solo van dos tangos. A nombre de Tito Martínez. Z21 para Javier. ¿Dónde está? ¿Dónde está Witton? Z10 para 50. Aquí, aquí. Adelante. Nuestros dos detenidos se van a prisión. Liz autorizado por concejal. ¿Liz? Afirmo. Nos ha dicho directamente que se lo aplicará a Liz, avenida Roja. Z21 para Javier. Adelante. Interrom, ¿tu cosa que había? Es para canchar a los individuos a ver si tienen... Eh, ahora vamos a ver. Había hierro, lingotes, creo que había un chaleco de placas. Y tela. Pero el chaleco no ha sido. Eso no es culpa de Beni, ¿eh? Eso es culpa de la Cine y de la Locke. No, eso es culpa de la Cine y de la Locke. Y zamba, pa' ti. Síguelo, síguelo, mira. Vale, vale. Vale, señores, apoyo aquí. X5 en Zara. Azul, vale. Está dando básicamente vueltas por Metrópolis. X5 en Zul, se dirige a Garaja. Vale, alguna patrulla no ha podido ir más. Bueno, ha sido un tiro porque estaba poniendo los pinchos, ¿eh? Vuelve hacia Zara. Vuelve hacia Garaje. Vuelta todo el rato por esta zona. A ese le va a caer un buen puro. A ver, ¿para dónde va? Si lo pillamos. No te preocupes. ¿Tú quieres tirarme? Eh... Déjame los mandos. Eh, ah. Tío, ir con cuidado. Gira hacia la universidad. No. 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 Eh, a ver, si lo tiras... ¿La has visto por ahí pasado o no? Negativo. Bueno, entonces se tiro por la otra calle. Por aquí no pasa nada. Yo que me he comido la rotonda. A ver, está aquí, está aquí, está aquí, Wito, en sucursal. ¿Dónde? Se está llevando otra vez hacia las caravanas. Cuidado. ¿Dónde, dónde, Wito? ¿De derecha? No lo veo. No sé. ¿De derecha o izquierda, mamón? No, ya lo sé. No, compañeros, que estáis parados las caravanas. Ayudadme para él. Los que estáis allí, estamos pacheando a los bienvenidos. Que no lo veo. El sucursal no lo veo. Es que como estaba bailando, mogarde de sucursal. ¿Eh? ¿Qué pasa? Ya, ahí. Claro, ya. Aquí ha subido y ya te apaga el H-50. Me ha retido el servicio. Hasta luego. ¿Hace el sucursal? Sí. ¿Hace el sucursal? ¿Alguna patrulla que está en comisaria? ¿Podemos ir a buscarme en el lado de puerto? Ya que me he despertado ahí. ¿Hace el lado hacia la derecha? Ahí. Madre mía. Bajo. Perdón. Izquierda, se metió en sucursal, Winston. Basta que verde Z11. Retira el servicio y vuelve en un rato. Voy a cenar. ¿Cuánto será? ¿Aquí lado? Dos. Vale. No he entrado. Un se da fuego a pie. Un se da fuego a pie. Cuando sale co-verde, marihuana. ¿Hacia dónde? ¿Hacia la rotonda? Repara el coche, Winston. Tú repara. No tengo... Va hacia la rotonda. Afirmo. Uno sube a la azotea. Uno sube a la azotea. El controlado usted da ese. Yo controlo de marihuana. No, no. Chicos, si no se ha subido arriba en la azotea, está tumbado. ¿La azotea es sucursal? Ya, firma. Me sube a la incidencia. El control. Mantener la posición, ¿vale? No subáis. Sí, yo estoy en la escalera aquí, solo viendo. Vamos a tratar de hablar con él a ver si se entiende, ¿vale? Primero. Z11. Tiene un informado que nos prendió el coche. No nos explotan. Vale, tengo los... Caballero, ¿me escuchas? ¿Pero quién coño le explota el coche? Recóleme, Winston. Estoy en bazona. Me escucha, caballero. Vamos nosotros, besito. Como suba, le pego un tiro. Estoy aquí... Vale, pues lo lleváis directamente a la comisaría. Caballero, no queremos... No queremos tiros. Winston, te informo. Estoy en la azotea de enfrente y lo tengo en visual, ¿eh? Se está curando ahora mismo. Se está curando. Cuíndase, caballero. Que no. Como suba la cabeza... Vale, deja de curarse. Caballero, le doy... Le doy cinco segundos para que se runda... La... La... La condena que le vamos a poner... ¿De acuerdo? No. ¿No? Tengo miedo. Mirado, Almado. Eh, afirmativo. Almado... Trata de dejarle consciente, ¿vale? Eh, tengo cabeza a tiro, te lo informo. Pues cabeza no. Porque se ha puesto en el muri y solo tengo cabeza a tiro. Caballero, ríndase. Si consigues que se me muera un poquitín, consciente. Si queréis le puedo llamar la atención hacia la escalera. Interro, solo hay una persona, su puesto es solo una. Ya, firmo. Si se ha tenido a la otra... Vale, vale, tengo cuerpo, tengo cuerpo a tiro. Trata de dejarle consciente, Giro. ¿Cómo que trata de dejarle inconsciente? Escúchame, vamos a llegar a una cuerda. Ah, vale. Vale, para, Guirado, para. ¿Pero cómo eres así, tío? Oye, caballero, le estoy ofreciendo la rendición y me está diciendo que nos va a matar. Si se quiere rendir... Tengo miedo. Vale, pues dígame, ¿qué quiere para rendirse? Quiero un vehículo... No puedo dispararle porque me estormó. No, un vehículo yo no le voy a dar. Si se quiere rendir, usted puede monedotear las condiciones... Caballero. No le voy a dar. Vale, me informo, está apuntando la ex. Las caderas que hay desde dentro del sucursal, no a las exteriores. Las exteriores yo creo que las desconoce. Pues gestionas exteriores. Quiero un coche. Quiero irme de aquí, no quiero que me pilléis, no quiero que sepáis quién soy. Vale, pero es que no se va a poder ir, está rodeado de la policía. Si usted quiere negociar... Negociar un trato con la... A ver, caballero, ¿quiere negociar un trato con la policía? Sí. Pues entonces, dígame. Yo le ofrezco que le voy a rebajar un 25% la condena que usted tenga. ¿Le parece correcto? Pero un 25% yo que gano ahí, tío. Si me habéis perdido un vehículo. Hombre, caballero, pero es que la persecución no ha sido una culpa nuestra, es culpa de ustedes. Pero bueno, la persecución se puede acabar sin que se choquen delante de mí. Caballero, yo le doy la oportunidad de que baje con las manos en alto. Y la condena será rebajada. Joder, pero vas a venir... Que informo de que el tío que está bastante tocado, se ha curado bastante. Está pidiendo refuerzos, está pidiendo refuerzos. Vale, pues caballero, va a entrar la policía. Si no se rinde, usted verá. Está diciendo, ¿vais a venir o no? Vale, vamos a entrar, chicos. Vamos a detener a este hombre. Vale, se está poniendo la esquina a mi lado, pero no tengo tiro. Las escaleras de fuera las tienen visual. No se puede... Tienes que si me informo... No, está apuntando a la otra, exactamente. Tengo... Vale, mirad, deja un inconsciente tipo de esposa. No puedo, ahora se ha puesto en un murito ahora que solo veo cabeza y me tapa... Pedidme, otros chicos, que va bien gente. Informo que estaba yo siguiendo a una persona y han muerto por la enfermedad del bug y sin querer le he cogido el arma. Tiene una te... Vale, Winston, lo que ha hecho ha sido protegerse de un tejadillo y apuntar solo a la escalera interior. La exterior la desconoce totalmente. Es que no te puedo subir. Yo es que no me puedo subir más porque si no la va el poder de aquí. Tienes para... Tienes que tal el puto coche, tío. Eso no tenéis que... Estoy lo más alto que puedo estar. Es que me la estoy jugando. Intentas irme a un burro y no puedo. Tienes para Izan. Adelante. Al tío este que no se ha metido en el furgón, ¿de qué se la acusa? ¿Qué quieres que haga yo ahora? ¿Qué quieres que haga yo? Que me vaya aquí de rositas, vale. No, tío. A ver si no van las cosas. ¿Qué me ha hecho una persigualización? Un segundito que me he roto la pierna, Antonio. Prindete. ¿Qué quieres? Pues tengo... Me he cojónado y me he trincherado. ZP, tío. No informo que estoy hablando por radio con alguien. Prindete y ya está, hombre. ¿Cómo quieres que me rinda, tío? Que vamos a ser condescendientes contigo. Prindete. ¿Cómo dices? Que vamos a ser condescendientes contigo. Prindete y ya está, tío. A ver que te curo. Prindete, ¿eh? Pero tú de verdad crees que tienes salida. Se está rodeando de toda la policía. Prindete y negocia. Se cuatro gatos. Se cuatro gatos. Ah, sí. No lo digo más nada, vale. ¿Pero cómo quieres que me rinda, tío? Si estoy defraudado. Oh, my God. A ver. Eso yo a ver, tío. Eh, te quedo. Vale, vale. A ver si se me mueve. Oh, my God. Interrogó, ¿creéis que Z21 coja un edificio de más altura? Ya, estoy. Es que yo no es el edificio más alto y no se puede. Porque ahí tiene un muro delante y justo te da la... Interrogó, desde el puente se puede ver perfectamente la azotea. ¿Quieres que se acerque a Z21? Afirma, acércate, Z21. ¿Ya? ¿Los nos han grandes? A ver, caballero, de verdad, pónganoslo fácil. Es que no queremos... ¿Quién te ha robado con esta neta de inicia de la visa? No, hombre. Que yo tampoco quiero ir para adelante, tío. Dejadme un coche de vida y cinco segundos. Que se nos ha petado. Aquí, pa' mí. Un taxi, va. Caballero, ¿pero usted de verdad cree que está en situación de negociar un coche de vida? Quizá, dime de qué acusaste. Arte antes, de fuga de la policía y lo que lleve encima. ¿Pero qué hace? P4. Lo que lleve encima es PDA. Caballero, no está en situación de negociar una agudidad. Vamos a meternos dentro que estamos aquí en Nueva York. Yo lo veo, pero el arma no me permite. ¿Pero yo? Interrobo el quemado de su vehículo. ¿Dónde está su vehículo? Está a 400 metros. Yo he venido en otro coche. ¿Ganzuarlo? O si queréis, lo hagan su hoy en un segundo. Yo solo te digo que la escalera exterior, la guiñi, guau, vendidísima. No se puede subir. No se puede subir. Nos hemos caído ya a Izani y George, si hubieras. Ah, entonces por eso no la tapa. Venga, caballero, linda se va. ¿Pero cómo quiere que me brinda? Estoy intentando darle bajo todos los conceptos, pero es que no puedo. Interrobo, ¿esos disparos en comisaría? No, comisaría no es. Tío, no quiero disparar, eh. ¿Dónde es? Pues no os disparo. No es nada, seo. Mira, copi, no disparo. Claro que nos disparo. Z21 está subiendo al puente. Mira, esto es muy fácil. Se levanta, levanta las manos y ya está. Que no, tío, que... Entonces, ¿qué prefieres? Que esto es muy desagradable para mí y yo. De verdad, veis, te vamos para allá. Bueno, si levanta las manos podemos negociar. Solo una persona, está controlado. Al menos que no venga el apoyo. Hombre, mira, levanta las manos. Que no, levanta las manos, hombre. Entonces, ¿qué prefieres? Vale, pues vente, no diréis si hubiese nuestra zona de asignación. Quedan ocho minutos para el fin del mundo. Con mucho miedo y... A ver, si tuviésemos... Pues vente, se queda el Metropolis. Pues bueno, no queréis que salga de aquí, por nada. Vosotros mismos. Por nada, va a subir la policía, caballero. Ya se le acabarán los kiwis. ¿Qué kiwis? O aviso, si subís por la dejanada interior, guada, seguro. Pues nada, vámonos al otro edificio. 21, ¿cómo lleva los del puente? ¿Hanéis tiros? Estamos en el puente. Vamos a mirar ahora. Tirao, para, para. Z21, transformamos, que tenemos... Lo estoy peinando, lo estoy peinando, lo he conseguido. Disparo. Vale, ya sé cómo cargamos. No, para dejarlo inconsciente. Ya le voy a dar el pecho, le estoy dando el pecho. Le estoy peinando todo el pecho. Me la tengo que jugar a un pulso, a subirme a un murito y pegarle desde tiro. A ver, yo tengo la cabeza. La cabeza también la tenía yo antes. ¿Y te ha metido uno para el H50? ¿Cuándo está aquí? Informamos que en el puente no hay tiro. Es muy alto el borde del puente. Vamos a subir a otro piso. Vamos a ver si tenemos visión. Mierda, tío. ¿Qué es esto? A ver. Verás, verás. La he palmao. La he palmao. La palmo, loco. La palmo. La palmo. El poño se nos cae en la entrada principal. ¿Qué mierda, tío? Me ha subido al otro, joder. El baterío, loco. ¿Qué mierda, tío? Puta, los árboles esos, tío. Me han puesto a propósito ahí los cabrones. A ver, si... Winston, tengo medio cabeza, medio cuerpo. Le pego un tiro, ¿qué hago? Está dejando inconsciente, Iza. Iza también tiene usted subiendo al piso. A ver si tengo escobertura. Vale, vale, vale. Si quiere, lo intento. Si le haces, avísame para eso. Tienen tres minutos fácil del mundo igualmente. Nos informa. Si quiere, lo intento o no lo intento. Winston. Dame un segundo a ver que subamos a este edificio a ver si tenemos en visual una entrada. No, mierda. Ya no sé qué va a ir. Ya da un tiro. ¿Está bloqueado? Negativo. Ahora. Inconsciente. Se está curando, subiendo, subiendo. Se está curando, se está curando. Entonces nada, entonces no subo. ¿Por qué no deja saltar, tío? Vale, aquí sigue, hermano. No, 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 no me dicen esto. Ya, es que estoy cojo, Iza. Me la puedo llevar. Vale, vale, vale. Vamos a saltar al otro lado. No, no lo intentes. Está metiendo muchas vendas. Oye, yo si quieres subo. Y me intento poner en posicionar. Vale, pues esto no me dais. Estoy viendo a alguien por detalle del edificio, ¿eh? ¿Sois vosotros? Sí. Se está curando de nuevo. Policicio negro y blanco, ¿hay algún policía? Afirmo, creo que es mi compañero. Miradlo. Bueno, lo voy a comunicarme por radio. Interrogo, ¿qué está? ¿En el dejo de sucursos? Afirmo. Afirmo. Ahora mismo le puedo subir, Wister, a lo mejor le puedo noquear. ¿Lo intento? No. Bajo tu responsabilidad, pero es que no es seguro, tío. Es que no tiene tiro. Por la escalera mecánica de la derecha no tiene tiro. Estoy mirando a la otra. No funciona, no funciona, no funciona, lo hemos intentado, te caes. No queremos otro cojo, baja. ¿Y desde el bonde y tiro? Negativo. No, el muro es demasiado alto. Me he besado, tío. Ah, vaya. Oye, tenemos al compañero mirado muerto, ¿sabéis por qué? Afirmativo, comuniqué yo antes, bueno, luego lo digo. No, 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 no. Se fue a la puta. Bueno, bueno, bueno. Qué cenita. Voy a cenar la cama. A ver. Te voy a cenar. Esto no es. Esto sí. A ver cómo acaba esto. A ver. 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 Cojones ¿Han puesto algo en el sabor a ti o qué? ¿Han puesto algo en el sabor a ti o qué? ¿Está bien? ¿Por ti? Perfecto Bájale poco a ti A ver qué radio es No me va Alfa 100 Aquí le veo No No, pero no está todavía, pero de aquí le tengo a tiro, sí, sí coloco al mismo sitio Joder, si no me deja entrar A mí tampoco Se supone que unos minutos Ahora, ahora Nada Oye Ahora, por fin, joder Ya está Rueda de radio 5 de 5, he puesto Rueda de radio 5 de 5, a ver, la gente que vaya entrando y estuviese en una patrulla, que se apunte en la patrulla que estaba Los que acabáis de entrar ahí, no estáis en ningún lado, espera asignación todavía Se está metido un BH50 Adelante Informo que si vuelve a entrar, le tengo a tiro, sí, sí coloco al mismo sitio Tienes que estar en la misma posición que estabas antes, ¿eh? No te puedes ir, afirmo, 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 o sea, por si de antes le tengo a tiro Barzá, que es la variación de cuerpo, esperando asignación Un segundito, un segundito, compañero 10, 4 Venga, chavales, nos vamos del sucursal, no va a entrar el tipo Quien quiera transporte, que se venga conmigo Vale, quiero a toda la gente en el paredón, en comisaría, por favor, para reasignación Interrogo, cayó el meteorito ya Afirmo Interrogo, lo que estamos también en el tiro, tío también, vamos allá Sí, afirmo, lo de sucursal queda anulado 10, 4 Sí, afirmo, lo de sucursal queda anulado Aplausos Si, me quedo Si, me quedo Dos Besorean Isol ¡Suscríbete al canal! ...y hay uno que estará por ahí fuera que sale como que lo han... ...que estaba en la cárcel pero ahora sale como que se ha escapado. Irá a meterlo otra vez, ¿vale? Winston, ¿dónde estás? Comisaría. Hola. Mira, chavales, no sé, vamos al paredón ya. Hola. Solé compensar una cosa. A mí me gusta que me den con la porra. Me pedido con la mía, te vas a cagar. No es que el negro. No, no, no. ¡Qué poema! ¡Molito no es un poco bueno! ¿Toma la radio? 5 a 5. Chavales, todo el que esté en frecuencia no está asignado a la pared de comisaría de Metrópolis. Vamos, rápido. Estoy peor que las mujeres para vestiros, tío. No, no. Este 50 me está robando mi kiwi, este hombre. Este es otro chavales. Este es otro chavales. Estad del servicio, por favor. Me ha robado un kiwi. Me ha robado una multa. Móteme la mano, caballero. Se la voy a multar, caballera. Móteme la mano, hombre. No, tranquilo. Que soy coreana, no chino. Yo te regalo lo que quieras, Mariano. Lo que habéis castigado al pobre Epi. A ver. Venga, a ver. Dese la vuelta y dé la cara, por favor. Dese la vuelta y dé la cara, por favor. Pues me voy equipando mientras. Me he castigado viendo la pared. Venga, a ver quién tenemos, Winston. Jesús Guirao. Ponemos un Alpha 100 con... Me quedan tres esposas. Con John Robbie. ¿Eres CNP o Robbie? ¿Cuál es Civil? Con Guirao. Alpha 100. Venga, los dos. 200, Robbie. 200, hijo. A ver, dos CNP. A ver, yo soy el cien de cuerpo, pero me gusta la CNP. Bueno, tú eres el cien de cuerpo esta vez, tío. Guardia Civil. A ver, este que está de espalda, ¿quién es? No. A Epi no lo asigno. Epi no lo asigno. Pues tenemos dos y dos. Cárcel, eh. Bueno, pues los dos Guardia Civil. ¿A dónde los metemos, negros? Maratón. A Bravo. Bien, pues Bravo. Vámonos. No soy Guardia Civil, eh. A currar. Tú estás vestido de CNP. Hombre, yo soy Guardia Civil. ¿Estás vestido de CNP? Hombre. Pero en verdad soy Guardia Civil. Vámonos, vete con ellos. Ah, pues ya está. A Bravo. Vámonos. Todos los que ya estén asignados en vuestra respectiva patrulla. El negro que lo asignó. El negro que lo asignó. Dejale, ahí está. Aquí hay problema. Venga a currar, que no os pago para que estéis aquí vagueando. ¿Pero tú me pagas acaso? ¿En dónde? Venga a currar. Estoy pegando los botones que me faltan. Estoy equipado, preparado y de todo. Faltad por los botones. Tardad más, creo que se caiga. Oh! ¿Has visto qué parkour? Madre mía, qué retraso. Que me caigo. ¿Me falta alguno o...? ¿Me falta alguno? ¿Quién es? ¿Quién más han dado un puesto? No sé. ¿Dónde? ¿Dónde? Creo que hay tres en blavos. No sé. Sí. Entonces a nosotros no nos toca a nadie más. Vámonos. Venga, me voy a trabajar. No sé cómo hacer. ¿Dónde ir? Vago. Más fácil, en sala patrulla, al 50. ¿Cuál es la banda? 10-4 Escucha, Winston Ven poco para atrás Escucha, ahí Hay dos en la cárcel, ¿vale? Uno es Darío, que ese era solo hasta el resta Terminé la resta, ahora si eso lo sacáis Está en la puerta de la cárcel Vale, lo mando Alfa, pasas así por la cárcel ¿Cuánto le habéis metido? Y saca a Darío Millet, que se ha quedado allí encerrado Quito Valverde, creo que era Quito Valverde, ¿cuánto tiempo le habéis metido en la cárcel antes del resta? Creo que no está a quien le ha metido, que es Antonio Pastore Saquen a los dos y ya está Llevamos para allá, 50 Entonces no vaya, está aquí al lado, entonces que vayan y lo saquen Va alfa, va alfa Vale, saca a los dos de la cárcel A los dos que hay allí en la cárcel 150 10-4 en camino Vale, pues era eso Vale, a ver, a ver, a ver ¿Dónde está este? Pues Z11, bueno, espérate, vamos a hacer un 20 Un 20 porque ya tenemos alfa Vale, a ver, a ver, a ver Ya está Un 20, sale los dos Venga De CNP Capro Viste el negro No podemos ir igual a civiles No, es un 20 Vale Es lo que hay Es lo que hay Si no te gusta Es lo que hay No está no es un 20, chaval No está no es un 20 Pero la CNP manda Es mal, para eso está 50 de CNP Ajá ¿Hay algún MS, Gusto? Bravo, 100, vas a dar una asignación y empieza a petullar. Oye, ¿os pasa que desaparecen mil cosas cada vez que...? 10-4, Bravo. Tienes que quitarte la mochila. No, no, en la mochila, lo tiene todo. A ver, vamos a vendarle. Eh, Bravo, 100, parece 50. Un segundito. Todo. Siete más. ¿Vaya? 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 ¿Para esa ola? ¿Vame la leche? ¿Va? No, 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 no.. ¿Vale? ¿Vale? Prueba adicional A ver, dígame, bravo Pueden cambiar nuestro estado en la centralita operativa, verde, por favor Que nadie de nuestra asignación Voy a estar cambiada Muchísimas gracias Vamos que ahora me toca echarme el otro Saca el coche De verdad Solo unos 2.6, dale Para cambio, he visto Prueba de radio MS, policía 5 de 5 10.4 ¿Saco el Pathfinder? No, bueno, quieres tú conducir Es que a mí el Pathfinder no me gusta No Me gusta el azul nuevo, más azul el coche Pero bueno Yo me encargo de radio ahora, ¿no? Tú te encargas del otro, ¿no? Sí, voy a hacer un cigarrito primero antes de salir Y otro a mi novia Oye, mira esto, otro cubata ya, ¿eh? Venga, papá Yo te voy a echarle de comer gato que no vas a darme por culo Están en cubática también En can 추천ador membresen Cuando me pожалé Si te voy a echarle de comer, voy a echarle un sitio En monógen Que bliver te voy a sacar Gracias. Las dos personas ya están fuera de la cárcel. 10-4. 10-20 para H50. Adelante, 20. Al ir de camino a nuestra zona de asignación, hemos pasado por concesionario y habían dos personas a la de Ferrari. Les hemos escuchado hablar de una cosa de ganzúas. ¿Podemos cachearles a ver si tienen algo? No. Está esperando. 10-4. 10-4. 10-4. 10-4. 10-4. 10-4. 10-4. Está para abrir o 30. Quisbonato. 15-5. 10-5. 10-5. 22. gore. 20-16. 21-125. Gracias por ver el video H50 Adelante Con el tío que habéis tenido hace un rato, que no ha vuelto, ¿no era Darío Miller? Lo desconozco, han sido cosas de palacio No lo digo porque está aquí, en frente de comisaría No lo sé, no lo sé, han sido cosas de palacio Nos han dicho que se ha terminado No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tan y palasco para el H50 A Belante, palasco Me presento al servicio Casi un miembro de Bravo 100 y monten un saldicio. Casi cuatro. ¿Cómo va la causa? Bien, tranquilo. Me he puesto la pizza ahí, voy a comérmela mientras patrullamos. Mira, quita esta ropa. Asura, ponte en Charlie, por favor. Pienes ahí. ¿Vale? Sí. Sí, sí sí. 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 Sí, sí. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Rubo de radio? Sí, muy bien. ¿Y cómo saben ustedes que no han venido aquí? Se me había desconfigurado la principal. Perdón. 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 No se lo digo más. Ya se lo he dicho. ¿Pero es que no han girado? A ver, es que yo no entiendo. O sea... A ver, Santino y... 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 Y meteros en once ya, por favor. No. 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 No estáis diciendo nada del otro mundo, dice. ¡Obvio! Me lo habéis dicho y se pone tonto. Está protestando, ya está. No es otra cosa. No, ya, ya. Es que no lo escucho desde aquí. Digo si se pone insulta. Estáis contentos, estáis contentos. Aquí en qué patrulla quieres ponerte y le das a unirse. Y ya está, hay que poner el cable hacia arriba. Listo, no me conocéis bien. Otro para 50. Nada, Winston, ya tenemos la arma. Informo que mi compañero, no sé qué le ha pasado, se ha quedado un poco traspuesto. ¿Dónde está? ¡Bolo! ¿Estás tú solo entonces de pie? Ahora mismo sí, no sé qué le ha pasado. Se ha hecho un asista a express. ¿Cuál es? Buenas, relax. Pastor, para 50. Adelante. A ver si se puede presentar en la comisaría de metro. Tiene para llegar a hueso. Es por la pizarra, a ver cómo va. Sí, sí, somos H50. ¿No recargas el arma por algo? Ni me he dado cuenta. Claro. No lo he visto. No tenía ni idea de disparar, la verdad. Ni lo he visto, perdón. Súbete el micro. ¿Es que no se escucha o qué? ¿No se escucha? Ahora lo subo, ahora lo subo. Pero está ya casi al máximo. Sube el micro, me dice. Espérate. Vale, le quedan 4 minutillos ahora más. Y a subirlo, pero es que está casi al máximo el micro. ¿Hola? Tenemos Reche, Marco Cuneo, Tomás Máster, Arturo Andrés. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Ahí está ahí. Antonio, está ahí tú y Reche? Me firmo. Pues ya sabéis lo que tienes que montar. Eh... Andrés está. Ya, pero que vente por aquí cuando... Sí, vamos de camino. Eh, Arturo, Andrés, ¿Kity? Eh, Kity está fuera de la comisaría y creo que no tiene radio Si lo va a echar el video, que entre ya, que llevo un rato ya metido en tablilla y no lo veo Y a Marcos 1, 2, 3, 4, lo mismo A ver si fuente, estoy esperando, empiezo Estoy esperando, empiezo con el Isidro Yo es que he dicho que entraba a servicio, pero tenía el micro muteado, perdona, pero yo llevo dos minutos, Isidro Claro, si, si, lo digo, eh, pues cuando pueda, Arturo, Andrés y tú, Marcos Perfecto, eh, me voy pa' metro, ¿vale? No estoy en Riverside, saco vehículo y voy pa' allá No, porque vayamos a 21 seguramente Venga, espérate, venga, espérate, venga tu compañero ¿Y quién es el otro que está esperando, Polo? ¿El otro que es Polo? ¿Toma el Master o qué? Todo el Master, todo el Master Vale, pues estoy esperando a que entre Char, ¿no? Si, 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 que había quedado con él O cuando entre Char, montaría un 30 Hago en los dos a la vez, ¿no? Tienen tanto en Twitch como en Youtube Charly 100 para H50 Adelante Una revista para patrulla, TG6, tiranante Vale, pero tampoco os alejéis mucho, mucho, mucho de vuestras zonas, por favor Que tenemos muchas patrullas ¡Vaya! ¡Señor, hay de tráfico! ¿Qué? No, el de cura no es el que digo yo El de cura está todo guapo, chaval ¿Estás de cura? ¿Claro, loco? Ahí en el pasado, ¿qué pasa? Ahí en el pasado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, los civiles no lo tienen ¡Yo soy el padre Retche! ¡Madre de Dios! Si no os importa, nos vamos Retche, el Kichipo, y yo de esto Vale, 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 ningún problema El 4, pues estamos en... Amor Uy, uy, mire lo que me ha dicho Quédame, quiere dar mi traje de rapero Escucha, ¿cuándo va a rellenar el formulario? Joder, espérate, que yo no quiero examinar En cuanto al calza 100, volvemos a salir a patrullar Ya hemos soltado el arma requisada en comisaría Yo quiero entrar, pero sin examen Además, hay una parte de la normativa que está mal de la UDEP Según Pastor No, 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 según Pastor no, según él Oye, que no puedo cogerla La normativa pone que no se puede montar Sierra Si no hay más de 8 policías activos Cuando entre Tomás y Conchal, ¿vale? ¿Y qué pasa? Y Kitty, Retche y Pastor van juntos por el tema suyo Pastor me dijo que no se puede montar A no ser que haya 10 activos ¿Cómo ves? 8 montados yo y los dos de Sierra Claro, con la normativa está mal porque solo pone 8 activos Espérame un momento, ahora te lo digo A ver, 8 activos sin contaros de Sierra Lo está hablando aquí 50 Me quiere dar el tuyo Ahí, ahí, así me gusta A ver, Retche entiende Y mi coche Porque ninguna patrulla de tráfico, ¿no, hijo? Ya, ya sé que se ve No hay patrón, pero no deberían utilizar la información Si la utilizan... ¿Hay algún tráfico montado? ¿Alguna TGC? Afirmo ¿Cuál? Charly 100 Vale, pues puleo con ellos Vale, perfecto Madre mía Gracias, Aiso No, 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 no Ya sé que se me ha visto la rompa, pero es que si la utilizan es problema suyo, ¿sabes? Entonces enfrenten ellos a la posible sanción que les caiga Te ha ido a coger lo peor que te podía coger Te ha ido a coger lo peor que te podía coger O sea, por cierto, ahora que he visto el escudo Yo debo llevar un escudo aquí No sabe, no sabe lo que dice Me ha desaparecido Bien Yo soy guardia civil a muerte Vale, voy a comprarme un kit porque me ha desaparecido también ¿Cómo? No le voy a... Pero es un millón, tío Aviso para toda la malla que de momento no cumpléis en el NFC Palomero, ¿qué te estás llamando? ¿Quieres el Tintón? Lo que no se puede comprar es ropa, lo demás Creo que funciona Yo estoy hablando con mi amigo Palomero Va a ser nudo, ¿eh? ¿Lo dirás tú? ¿Yo? Ah, ese sí, es que es un convertido provocador de mierda ¿Ahora? Ay, qué bien te cambias, loco Vale, perfecto Ya se ha visto por la tele en qué coche vais y cómo habéis vestidos Venga, nos vamos, pa' luego Que suerte Es que le he pegado una paliza al negro Pero vos que lo quieras no le sale a la atención Coño, dale, hombre Vale ¿Prueba de radio? 5 de 5 ¿Quién es el señor H50? Vale, ya Estoy Quizá no he puesto A ver, le comento, vamos a entrar Manolo y yo a su virrieta que vamos a testear las motos Pa' ver si se homologan o no ¿De acuerdo? ¿Tienen póliza de seguro de vida? No, habíamos pensado en tener un ministro jesucristo todo el rato detrás por si hay que darle a una cosa Un segundo, corre aquí A ver... Charly y Tomás A lo que os dije antes Arturo, Reche y Antonio A lo que sabéis Vamos Lentos Yo me iré a la batalla ahora mismo, ¿no? O me subo a alguien a 50 conmigo 10 minutillos Ya, aquí me subo Ustedes no van a estar disponibles, ¿no, Matthew? Hombre, pues... Al principio, ¿no? Luego ya seguiremos patrullando yo, por lo menos Cuatro, es que Winston se va ahora, necesito a alguien conmigo en 50 Ahora me subo yo, si quieres, cuando acabemos El del queo, el del queo es feo de cojones Y además se rompe, tú ya sabes MS, me habí hablado, perdona, policía aquí Por cierto, ¿sabéis si del cinturón han dicho algo? Negativo, no tengo noticias Pues yo lo llevo puesto A ver... El QRX, también acérquese al garaje del MS del hospital Que hay un tío quejando, si quiere la policía Vamos, en camino Van de camino, MS Ten cuidado los dos barrios civiles que ven disparo tejero Hay un coche en el carril Me falta el litro, tío Va un jeep, growler de esos blancos, dirección cruz de tejero folladísimo Sí, son dos que nos están siguiendo a Bravo 100 Nos vieron y dieron la vuelta a la autopista y nos están siguiendo Pues chicos, eso es informal Estos son informal, estos son los que le he quitado ante las armas, eh Avisao todo Es que justo giraron, ahora no sabíamos 100% si venían por nosotros o no Entonces aún no quisimos informar Iros, iros, creo todo aquí para un medio de la carretera Iros Es igual que nos sigan, si tampoco tenemos nada Pero no pueden seguir a la policía Gente, mantengan un poco de limpieza en radio Comunicados importantes solamente A ver, vamos por nosotros, piensa que no tiene más carriles Seguirnos es normal A ver, la patrulla, por favor La patrulla de Antonio, Reche y Arturo ¿Queréis poner ya en tablilla de una puta vez? Ya, ya vamos, Izan, que es que nos estamos cambiando Coño, meteros en tablilla y después cambiáis Jajaja No, vean Hola, hermanito ¿Cómo soy yo aquí el nazi, sabes? Con las sanciones, me cago en la puta Es que, ¿cuántas veces te lo he dicho, Winston? ¿Cuántas veces te lo he dicho, tío? No, 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 no Para que veas, que hay que respetar unas normas Porque si no, una mierda, todo Ya no está la polla de conducir, porque no puedo hacerme un cigarro, tú Estoy comiendo, Winston Tampoco me parece justo que esté entre el tío de encierra, por verabueno A mí es que me da igual, pero si a ti te parece mal le digo dos y punto, tal No, no, no ¿Pero la radio? ¿Pero la radio? ¿Pero la cinco? Interrogo, Matthew Baker, ¿dónde se encuentra usted y qué radio nos ponemos? Me encuentro en Riverside, ahora voy hacia Metro, si quieres Sí, estoy aquí ya Ponte a TGC 1 Ok Patrón, pa feas tus cortinas, loco Jajaja Dice que el coche más feo es el del G Bueno, tiene unas cortinas más feas que... Que las de a un padre Pues Char Montana ha entrado... No ha entrado, iba con Thomas Masten en C-30 Ramón se ha quedado solo, el Pinmenio está solo, es que tío No les asignes por amigos, si no están... O sea, cámbialos y ya está, y luego que... A ver, la patrulla de Pinmenio ha llegado a su compañero Me acabo de informar ahora mismo que alguien le ha quitado el hueco Nah, cámbiales... Oye, esto ya no puedo hacer llena Es que me haga feo Se está a mente para en C-50 Adelante A mi compañero, Sony, se le ha caído una mente Va a volver, si no te da la asignada Dice que es el agujero y se trae servicio Vale, por orden Eh, va a volver Ramón, ¿tienes indicios? Eh, ni idea, yo se que se le ha caído la mente, no se si va a volver 10-4, vence el agua, a Z-20 con Ramón 10-4 Así lo descartamos y Manolo no Tenemos Char y Roberto Y Tomás con Epi a Z-11 Pero si hoy va con el Isidro en 31 O sea, en 30, perdón Pero Isidro no da señales de vida No, es si está aquí en comisaría Lo que pasa es que el cabrón no es asasino Manolo es low Ah, bien jodas, vale, vale Pues Epi, ponte en Z-30 con ella, hace el trinomio No puedes, eh, no puedes estar a la espera de que la gente entre o no entro, porque luego se quedan sin el lot y... Un tipo veniendo aquí de pizza Ya he cenado Ahora me voy a poner de cubata Yo ya he cenado ¿Has cenado tú? Yo sí Está ahí en sucursal, estaba cenando Un cabrón Oh yeah Oh yeah Ya no estoy leyendo los follows Perdóname porque no tengo la pantalla bien puesta, esperad eh No lo voy a poner Hay que no ver un cojón Prueba r- Lanzapepinos 18 Y John, muchas gracias por el follow. Y Hoster, también. Es que no tengo la pantalla puesta, no tenía la pantalla puesta. Madre mía. Roberto, eres bueno de civil, ¿no? Ajá, y piloto. Vamos a montar, vamos a darme un segundo. ¿Vamos a montar un meta o qué? Sí, lo único que necesita acompañante. Reparco y... ¿Qué pasa? ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Puedo ir yo solo? Creo que no, que ya está prohibido. Nada, nada, que yo no pierdo como otro capa. Bueno, porque pierdo lo pierdo, creo que es obligatorio poner la normativa del SAP. No, a ver, según la normativa del SAP, lo que dice es que tienen que llevar un acompañante, pero no es obligatorio. Si no llegan al acompañante, vuelan bajo su propia responsabilidad, según entendí. ¿No, Roberto? Ah. Por eso que yo, de momento, no tengo problemas en perder la gente. Bueno, no, 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 ningún problema. No, lo que tú quieras, Roberto. Si te quiere montar un... 9-170, lo monta, y si no, pues te mando una patrulla. Lo que no sé si el nazi bot... Vale, con su consentimiento. Lo que no sé si el nazi bot te lo va a banear. Vale, montado, montado, lo meto. 10-4. Aquí, Manolo, para 50. Adelante. Solicito que se nos asigne a Matthew y a mí en el hueco de patrulla TGC, ya que vamos a realizar una serie de pruebas. Vale, 10-4. ¿Se han puesto un... un link, Ethan? Multitwitch. Sí. Para hacer los dos tuyos, el mío, a la vez. Ah, amigo. No hace un cigarro igual y ya para el momento. Se está ahí sin forma. Los dos Ferrari por lo largo. Que no Ferrari. Que no Ferrari. Los del concesionario. Los del concesionario. Los del concesionario. No salta el aviso. Vale, no salta el aviso. Pues nada, estaros atentos y ya está. A ver si alguien lo ve que informe. ¿Dónde era la batalla de los caballos, tío? Podrían deshabilitarlo. No hombre. ¿Cómo lo van a deshabilitar los dos? No. No, Roberto, tengo una cosa. Como Winston ahora se va ahí, me voy yo de 50 contigo al meta. Te va a marear en los aires, tío. ¿Chavales? ¿Chavales? ¿Qué pasa? Eh... El todoterreno ese que sale de Metrópolis, ¿a qué aviso va? Era yo. Estaba yendo a por Ramón. Pero escúchame, compañero. ¿Eso no te da derecho a invadir el carril contrario y como ibas? O diga si tienes permiso. Si quieres te paso luego foto. Si quieres te paso yo vídeo. Pues las pasamos los dos. Y vamos, deberías pedir permiso para ir en código 2, como mínimo. Afirmo. Afirmo. Pero luego te paso vídeo que estás tú en el otro carril. Buenas, Santiago Fernández López. Bienvenido. Eh... ¿Qué tal? ¿Dónde es? Vamos, para ir a eso. El bimedio a Ríos informa que va a tener que dejar el servicio, porque ha resumido un problema. Dienes cuatro de pie Once, once quedaba hacía Si, si, ya, le habíamos asignado 30 pero creo que no lo ha escuchado Bueno, no lo había escuchado Interrogo, ¿alguien sabe cuánto cuestan las casas que están en el lado del ponte de donadores? Cuatro, tiende y pico, mucho Cuatro, cien, sí Pidieron solicitud para policía INS en la batalla Ah, pero esta mierda está mucho mejor que la casa que me compré y por el mismo precio ¿Eh? Que pidieron una policía para la batalla Por su mandar, ¿podéis mandar un par de patrullas? ¿Pedieron el posto de aquello? En el post pedían apoyo de la AMS y de la policía, por si había algún atendado Bueno, ¿mandar algún apodillo que esté por ahí en la puerta? Adelante ¿Te queréis comprar una casa en el puente conmigo? Cuando me haga la devolución, sí Que sí, Paco, que sí A ver ¿Usted cree que yo llevo dos días jugando al post? No sé rayar el paquete de boca a mí porque ahí no me lo como un cero, tío Ah, pero que eso no se comente Si no abres es para comérselo, loco Ya Entre la pista que me metí en trepecho y espalda, el paquete de boca a mí Ya he perdido como seis kilos ¿Dónde está la tablilla de meta, tío? ¿Dónde se mete meta? ¿Abajo? ¿Abajo no está? No sé ¿Abajo del tono? No sé, no sé qué trama, coño Pero tú me lo has dicho ¿En qué parte te apuntas tú, Roberto? ¿En qué parte de esto? ¿Que no está a lo de meta? Eh, la de Axie son top Vale Ah, pero tú puedes crear una casilla con el nombre de tuquiera Ábreme ahora, Izan, que me busco algo dentro Sí, no, sí, salgo dentro Claro Muy lógico todo, tío Claro, tío, ahí, en donde el tribunal es el raro Vale, me voy a la batalla de los gallos ¿Dónde es? Vale, chavales, cambia los colores a... En barato y luego el autobús nos lleva a algún lado No quiero, no quiero No, no quiero, no quiero Sería estupendo si puse la placa Vamos a arribar, es un atraco De ver si no puedo buscar la placa Es que no sé, pone un nombre raro O sea, pone cosas raras y no... A ver, 11, estáis operativo Estáis de policía, están todos los delitos de policía Cruzar, el bitmenio, toma ¿Cuántos estáis? Adelante ¿Estáis operativo ya? Sí, sí, lo que pasa es que como hemos... Es que si no hay nadie no voy a entrar ¿Qué pasa? No me pasa nada, por favor Buenas hola yo voy a la batalla de los gallos galletas que empieza a la once pero vamos, aquí no hay ni Cristo en principio era en garaje y después se movía a otro sitio ¿vale? pues muchas gracias hasta luego hasta luego ¿sací la batalla de los gallos? no tío un negro un negro no había una batalla de los gallos hoy a las once aquí no pasa nada ¿no? me han engañado me han engañado me han engañado el único gallo aquí soy yo me han engañado el sábado 6 a las 11 de la noche había una batalla de gallos ponía aquí en garaje pues pues aún no son las once esperate a las once debería ir a a ponerme ropa y mochila y todo el tema ¿no? claro mira mi ropa que guapa me la he crafteado yo con... es una ropa super especial es para gente especial es para gente especial es para gente especial los que vienen aquí y hacen esto y mi gorro no mi gorro me lo compran en Zara debo admitir uuuuuuuu hay la virgen santa hay la virgen dame una vuelta por dios dame una vuelta a Zara jajaja 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 hostia que me he comido todo el árbol jajaja 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 a ver ponia el dia 6 galleta si no la manto yo ahora no te preocupes osea es que el suicidio faz tengo experiencia en el principio mira donadores ahora por... una mochilibra No te puedo decir si te recojo o no, porque capullo, eso es metagame. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo estáis? Hola. ¿qué tal? No me quiero llevar. Oslo 쓰�inton a dining. sólo tienes una mancha. ¡S Ana. Sánchez. ¿Pero si te lo estoy limpiando? Claro. Mira, como nuevo. ¿Qué cuesta el Ferrari ahora? 900.000 No sé si es Ferrari o Lamborghini, el Lamborghini dice que no va muy bien, pero... ¿Qué me mola el Lamborghini? A ver, ya me voy a dar una vuelta, hombre negro Hasta ahora y volver, tío Que quiero un... pues te la pago Te lo limpio Te doy 50.000 Reposta, reposta gasolina, toma Toma, ahí tiene gasolina Ya va, pues vamos Llevo una vuelta, ya tienen la gasolina Pues a mi no me ha llegado ninguna transferencia La gasolina no es ningún problema Oye, compa Una vueltecilla Oye, el post TV funciona Oye, pues te lo gasto, eh Te lo gasto Creo que está Me voy a pinchar la rueda Pinchasela, pinchasela Pinchasela, pinchasela Vamos a ir a mirarlo, ¿no? En River, ¿sabes loco? Wow, todo el pateo para allá, eh Vamos para allá, eh Pinchasela, pinchasela No sé si el Ferrari o el Lambo, tío Es Ferrari, chacho, es un Ferrari Dani, ven, que tengo un plan para usted Es que estás ciego, mira, ven para acá Ven lo que hay aquí Te digo que no sé si pillarme el Ferrari o el Lambo Escúchame, escúchame, tú, tú Sí, tú Te vas conmigo, eh ¿Qué suena? ¿Qué suena? A ver, pues se lo borro Fiquito Fiquito, ¿cómo que te has puesto esa máscara? Eh, pues ahí, aquí de incógnito Para que la gente no me llame gorrilla Jajaja, todos somos Coru Eh... ¿Qué hacemos, tío? Pues esta gente, mira A veces quiere pelita de gallos ¿El 50 Cent cruzado con Mayweather? ¿Por qué? Es pelita de gallos Venga, venga, venga Ponme una base, ponme una base ¿Pero quién es el DJ? ¿Dónde hay un DJ? Necesito un kiwi, alguien tiene un kiwi Tengo un kiwi, picha, ven, toma Yo venía aquí porque se dan 50 mil eurazos Sí, pero eso no se ha hecho al final Escúchame, yo no he ido a una batalla de gallos En la vida real por venir a esto Porque me hacía faltado 50 mil Y no se ha hecho nada, su puta madre Yo también, yo también Yo venía aquí pensando Yo estaba de... Demande policial Y he dicho, me salgo para hacer una batalla de gallos Escúchame, pero igualmente Soy el mejor de Metrópolis O sea que no ibas a ganar Ah, ya sé que policiales tú Yo ya sé quién era Yo estaba en la comisaría Ah, viene aquí la galleta Y aporte la boca a los dos Ahí está Limpio Esto ya ha chupado la venta de aquella, mira Tú que vas a ser el mejor de Metrópolis, ¿Dónde? El mejor de Metrópolis ¿Dónde? Quiere apostar 100 mil euros ¿A qué te gana? Uuuuuu No me puedes ganar, tío Uuu, jurado Ya tenemos jurado Un dj por aquí Un dj que pinche Toma, ayuda Madre mía, porque lo tuyo es todo actuado Arranca una base, loco, ahora Apostar 100 mil, apostar 100 mil, no tiene huevos 100 mil No tengo 100 mil porque me he comprado una mansión Te apuesto el coche, loco Pero si el coche este se llama que han jugado que tú no es viejo de puta Escucharme Yo veo, yo veo apuestas de mil en mil Ronditas, mil euritos Ronditas, mil euritos Yo veo 5 mil Uuuuuu Eh, eh, de 6 mil a 5 mil, eh, cabrón Te haces caquita, de 100 mil me bajas a 5 mil Se hace caquita No, porque no tengo 100 mil Eh, que no tengo 100 mil Marica Venga, Maricón Escuchame No, yo soy Mayweather mezclado con Pacquiao Madre mía, hermano Soy... Pacquiao Weather Y mezclado con... Pacquiao Weather, hermano Y una rana Madre mía Pues en vez de... Te vas a comprar tú, 50 Cent Pero el que 50 Cent eres tú, hermano, que allá estás mu... No, yo ¿Cuántos patrones? Los patrones, los que me salgan de los cojones Uuuu Ya te ha dejado mal, tío Ya puedes coger tu Ferrari e irte Si lo he dicho yo... Ya te... Pongo yo la base, chavala Venga, 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 venga ¿Cuántos patrones? Dale a los que quieras Si me da igual ¿Pero cómo que a los que quieras? Tu primero Primero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo primero Comparte Claro, tío, la dama primero Sabes, en este round yo voy a hacer todo al arte Pero es un mierda Sabes que piensas el chance Visite badhero-beats.com Mira, mira, cuña, 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 cuña. Baja la música, cuña el de la base A la pantalla ¡Para, para, para! Qué mala es eso, ¿cuchan de ahí? Cuéntate, cuéntate, cuéntate Está muy alto esto ¿Qué te parece? Estaba aquí para cantar desde el hospital. Escúchame, ¿sabes lo que son patrones? Sácatela, sácatela el rabo del Ferrari. Así está guay, así está guay, escúchame. Ponelo en gritar, ponelo en gritar los demás. Escúchame, ¿a un patrón? A un patrón, jugador, jugador. Me da igual, me subas mejor. Me da igual, que ronco. Y... Pienso yo otra vez, empiezo yo otra vez, tú ya lo ves. Sabes que te voy a partir, subo como el M&E. Sabes, estoy en la cima. Cabrón, tú a mí no tienes clima. Sabes que esta noche yo me terminaré. O yo a tu hijo. Es loco, espérate a mi prima, meto un zulo. Me parece que te mato por Toyaco, eres garrulo. Claro que hablamos de que no me pego. ¿Por qué tú tienes miedo? Porque al final te voy a petar el culo. Si yo soy culo y garrulo, pero si sabes que si me bajas los pantalones, bebes el pirulo. Te lo digo y no me anulo. Sabes que soy el mejor y de estos papeles, a veces soy el número uno. El número uno es que te quedas sin jeta, vine con la mierda que ya vienes y es discreta. Espérate, claro, que habla de que se te ve el pirulo. Me lo bajo yo y me come la piruleta. La piruleta, pero vaya mierda, dices. ¿Somos hombres o somos una mierda de perdices? Tú dices la piruleta, pero cabrón, sabes que te doy en la jeta cuando bajo de mi bragueta. Cuando baja de tu bragueta, espérate, cabronazo que tiro. Cuando tú no pillas, me parece que la mierda se encasquilla y en tu cuello se te quedó clavada cinco jeringuillas. Cinco jeringuillas, la mierda se escanquilla, pero sabes que yo tengo aquí esta metralleta. Te lo digo y no es mentira, sabes que me dejo en tu jeta, sabes aquí el tío que te la suelta entera. Eh, loco, espérate, eres como Uche, un pecho frío y es normal que no te escuche. Me parece que eres tonto y eres un tragabuche, tiene una metralleta, pero solo dispara peluche. Solo disparo peluches, tío, tú haces rimas para niños de cinco años, sabes que no es mentira, cabrón. Si te despistas, yo le canto como el de los caños o como Messi te tiro un caño. Eh, espérate, un caño y el zapático con el estilo pana que te mata si es clarico. Espérate, claro, que habla niño pa' cinco años y se me toma una raya, creo que me quedo más sádico. Mira, mejor que te hubieras ido a la batalla, porque aquí, en esta ciudad, tú no das la talla. Aquí, ¿sabes? Te lo digo, y si te despistas en mi Ferrari, yo me hago aquí un par de rayas. Te hago un par de rayas, ni me vale. Espera, cabronazo, que te saco y ni te sales. Me saco tanto el rabo en las batallas que en vez de ríper al final me vais a tener que llamar ni nestales. Pero si no ha rimado nada, gilipollas, ni nestales, no, tú me vas a chupar los genitales. Aquí te lo digo. ¡Oh, my God! ¡Oh, my Dios! ¡Oh, my Dios! ¡Eres esto malo, tío! Sí, sí, pero te he follado. ¡Eres esto malo, tío! Pero al final hay cocaína en el coche o no hay? ¡No, en la puerta! Esto se lo ha regalado, chicos. Al final hay cocaína. Al final tengo que detener a alguien o no? A ver, chavales, ¿y dónde va a ser el concierto este de...? ¿Y los 100.000 que nos hayamos apostado o dónde están? ¿Dónde va a ser el concierto este de las mariconas del riguete? Vas a destrozar si ha rimado dos palabras en todas las frases, loco. Venga, sigue bien, ¿eh? Hermano, una cosa es que no entiendas las estructuras, porque no tienes ni puta idea, crack. El 6 de Alicante, ¿cómo me voy a entender las estructuras si las he creado yo? Oye, su voz me suena. Usted no es el agente, ¿no? Ah, no, 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 no. Sí, es el agente de Winston Bogardel, negrito que arde. ¡Oh, joda! Ah, ya entiendo por qué tiene un Ferrari, porque usted será el comandante o algo de eso. Yo soy el que pone la muta. No, el comandante es el... Hostia, se nota. Mira, mira qué disrupa más guapa. En realidad yo soy el comisario, yo soy comandante. Sí, a ver si voy a tener que ser el doctor superior, irte a tortear de la cara. ¿Sabes lo que soy yo? Pues un tío con sombrero, a la Tony Purpose. Es verdad. No te voy a negar que no, pero que sepas que mi traje es mejor que el tuyo. ¿Sabes por qué mi... Pero ¿sabes por qué mi traje es mejor que el tuyo? Te lo voy a explicar. Vamos a organizar algo. Vamos a organizar algo. Chame, tú quieres... Que te saco la pipa, te saco la pipa. Hostia. Si te saca la pipa, ahí está la policía. Yo creo que deberíamos hacer un cuadradito con la autobús como el otro día ahí. Eso fue buenísimo, tío. Nos quitó la policía, tío. Hubo una guerra increíble con los policías, tío. Eso fue la hostia. Gané yo, tío, porque soy el mejor de Metropolis. Me cogió la policía y me metió en un autobús gigante. Chame, soy el mejor de Metropolis. Dígan lo que digas. Hermano, eres un negro. Cuando te pego suena chancla y huele a cuero mojado. Qué asco, tío. Mira los guardes. Qué chungo que eres, ¿eh? ¿Racista? Chame... No, tío, no soy racista, lo digo por ti. Un tío con esas chanclas, te diga eso, vaya tela, macho. No, si tienes delito, con esas chanclas, con esa mierda de estilo, me vengan a mí a insultar. No te insulto, hombre, yo te quiero mucho. He ganado yo, tío. No, he ganado yo, tío, he ganado yo. Este tío ha rimado dos palabras. Ganado, este no. No, hermano, que tú no las entiendas es otra cosa, hermano, pero las tuyas no tenían sentido. No tenían sentido. Venga, tíralo otra base, a ver, te voy a poner todo el sentido del mundo, a ver si lo pillas tú. Que seguro de no te saca nada de eso. Hostia. Esto se calienta, esto se calienta. ¿Tú tienes la ESO o qué? Sí, tío. ¿Has terminado a GB o no? ¿Qué? Yo tengo la ESO y voy por segundo bachillerato. Hostia, qué chulo. Cuidado conmigo. Cuidado, eh. Te has pringado. Sí, pero lo difícil que alguien que esté ahí, tío, tenga más inteligencia que tú. Eso no te sirve de nada, bachillerato, no te sirve de nada. No vale para una mierda, hermano, ya lo sé. Hostia, hostia, un policía con casco la primera vez que lo veo. Hermano, usted me podría regalar ese casco, por favor. No, hombre, si quiere, eh, que sé, le dejo hacerse una foto, pero más no. Venga, 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 espérate, eh, espérate. Aquí tengo el Poggi. Vale, es lo más cerca que vas a estar nunca a jugar a la policía en tu vida. Ya está, ya está, señores, muchas gracias, eh. Venga, nada. Son 5.000 euros, por cierto. Ya, tío, no tengo ni uno, tío. El dinero se lo ha quitado en negro, porque la verdad es una batalla de gallo. Que no me ha ganado, que no me ha ganado, que le he ganado. Pero si eres malísimo, si eres malísimo, hombre. Pues fíjate, con la verdad a nivel te he ganado, imagínate lo que eres tú. Que no me has ganado. Que en MyWD se lo ha marcado ahí, ha estado bien, hombre. ¿Sabes lo que te digo? Está ahí en red en ti, tío. Hostia, ten cuidado, ten cuidado, que ayer me metieron 3.000 euros de multa por peerme. Espera, espera, es muy real. Galleta. Pero si me he pedido de verdad. Sí. Me he equivocado, me he equivocado de vehículo. Hostia, que olorcillo, a gamba. A gamba, tío, porque tienes al hombre este al lado, tío. Salud, salud, gente. Tío, ahora ha aparecido el camión delante, la ha esquivado de milagro. Tío, es moto de guardia, qué guapo, tío. ¿Digayeta? Eh, dime. Tengo una base, aquí, para explicarle a este hombre lo que es el rap. Eh, 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 eh. No, a ver, pero... Escucha, no confunda a ser rapero con hacer batallas. Escucha, me lo hacen ahora los heavy metal, hacen batallas de rap, ¿no? No, tío, no tienen por qué ser batallas de rap. Las batallas de gallo, tío. Son batallas de gallo. Escúchame, las batallas de gallo ya no sé... Escúchame, las batallas de gallo demuestran lo ignorante que eres. Las batallas de gallo no son rap. Porque ha pasado así una moda. Los verdaderos raperos lo llevan dentro. Los verdaderos raperos lo llevan en esa puñeca. Bueno, las batallas de gallo no es t-rap ni nada. Entra dentro de la familia del hip hop. Del hip hop, exactamente, ahí tienes razón. Tengo que hacer cosas. Si nos ponemos así, entonces, si dices que eso es rap, también podremos decir que el trap es rap. Porque entra dentro de la familia del hip hop. Todo es dentro de la familia del hip hop, eh. Claro, en el hip hop, sí. Ahí tienen todo el rap. La batalla de gallo no es rap, es freestyle. Tú no mete cabros, Sara. Mira, este hombre, este hombre, este hombre parece mi respeto. Tú no mete cabros, Sara. Tú no venía a escuchar batallas de gallo a prender aquí. Venga, hombre. Porque también las batallas de gallo pueden ser batallas. Este hombre, tío, es un ignorante y no sabe. Hostia. Está guapa. Las fallas de Valencia, loco. A ver, loco. Bueno, pues me voy a coger mi camión cisterna para ir al Zara. Qué buen camión cisterna eso, eh. Flipas. ¿A qué es de este hombre? ¿El Crestal? Ya por mi cara a galletos. Ah, va, eh. ¿Dónde está el DJ? ¿Dónde está el DJ? Ah, no, que eres más malo que Crestal, payaso. Ya no soy el DJ. Yo estaba ahí sobando un poquillo. Han despertado estos jabrones, ¿no? Vaya tela. Han despertado, tío. Tantos gritos ahí, este de casco, diciendo que ha ganado y no ha ganado. Es que te lo mereces. En las relaciones toca sufrir a veces. Como contigo yo sufrí una y tantas veces. Te lo mereces. Te pintaron pajaritos en el aire. Ya estoy aquí. Durante que se lo mereces, fijo que dice que eso también es rap. No sabes cantar, tío. Hombre, el hombre de ojos rojos, hombre. ¿Qué tal? Lo cargamos, eh? Va, bien, bien. Va. Un DJ, va. Cuidado con lo que siga por aquí, por ese caso. Escúchame, que el hombre este me está diciendo a mí que me ha ganado. Venga, va, va. Yo quiero también un traje elegante, eh. Que no me ha ganado. Por detrás y por delante. No es que te haya ganado. Es que te he metido en la paliza que no sabes de dónde estás aún. Wow. Ah, no. Eso es que te imaginas cosas de las que te he metido yo. Wow, wow, wow. Pon una base o te haces caquita. ¿Qué me hago caquita? Caquita tienes tú en la cara. Uuuh. Esa ha sido muy baja, la verdad. Es una puta mierda, pero bueno. Esa ha sido muy baja, la verdad. Es una puta mierda, pero bueno. Una baja tienes de autoestima. A ver. Voy a intentar poner una base a veces. No paras de meterte con mi color de piel. Como si él pudiera decir a superior. Es verdad, tío. No me hace superior, tío. Mira qué tatuaje más feo, tío. Es que es muy feo. Pero superior me hace este Ferrari. ¿Y tu rango en la policía? También es verdad. Es verdad. Toma DAP. Toma DAP. Te lo parece. Mira, el que está haciendo un DAP es el hombre este. Vale, ya no. Yo sinceramente pondría una bomba en el comisario y mataría a todos los policías. No nada, terrorista. El terrorista soy yo. ¿Ah, sí? ¿Cómo te llamas? Por los terroristas. Tú, 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 tú. Yo me llamo Manolo Fernández. ¿No? ¿Qué tal? 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 Es mentira. Yo me llamo Manolo Fernández. Sí, no se lo... Manolo Fernández. ¿Así se vale? ¿Se escucha o no se escucha la mierda? Esa. Mira, una cosa. Una cosa. Tenéis que hacer una cosa. Tenéis que rapear con Ando. Es muy fácil. Rapear con Ando siempre. Mira, mira. Ando. Ando controlando. Ando. Más volumen, menos. No voy a vestir bien, que esto me doy vergüenza ajena. Ahora mismo. Venga, ¿quién empieza? Ando controlando. Empieza el negro. El negro. Te toca a este hombre. Te toca a este hombre. Pero si le da miedito, que se yo. Y tú mirando, cuando lo pongo... No me da miedito. Venga, venga. Cállate, el gitano malo. ¿Qué le ha dicho gitano malo? El gitano malo, hermano. Es un rapero de... De... ¿Qué le ha dicho gitano malo? ¿Quién le ha dicho eso? Me quito la puniseta y lo tomo uno pa' uno, eh. A pecho, a pecho. ¿Escuchad bien? Escúchale, escúchale. Primero se baila. Que me da la gana. Primero se baila porque no tienes ni idea de lo que vas a decir. Mira cómo saca pecho el negro, eh. Loco, de verdad te vas andando. Claro que te mato porque ya suena tu rango. No me extraña nada que te mato tanto. Que al final vas a tirarte cinco días y cinco noches llorando. Cinco días y cinco noches llorando. Sí, porque me folla tu madre pero no estaba al tanto. Y yo te lo digo. Sabes que se metió en mi cama y cuando estaba despistado me la folla al canto. Eh, espérate cabrón que ya desata y no lo ves. El estilo que te mata, el causa estrés. Me parece, hermano, que yo escalo y le veré. La puta de tu novia está tan gorda que se sube a mi cama y parte el chonier. Sí, cabrón, mi novia está gorda. Pero yo me lo pido en la rama. Tu novia está tan gorda que se cae por los dos lados de la cama. Te lo digo, camarada, esta joyada regalada. Cabla regalada tú, mi pana, mi hermano. Yo te clavo más de cien mil clavadas. Me parece, no eres hermano, sino que eres una arcada. Simplemente vales para hacer mamada. Yo te lo valgo para hacer mamada. Y soy una arcada sin polla, pero yo soy el camarada de la policía. Y si tienes aquí, te dice que tienes sendos y el cabrón que te puede meter aquí en la cara. Me puedes meter en la cárcel, mi pana. Aparte, cabronazo, está claro que te mato. Siempre lo hago a los la gestapo. Méteme en la cárcel, parce. Que fijo que yo me escapo. Sí, aquí a los gestapo. Filipollas, yo te digo que esta noche ya te atrapo. Te lo digo, yo no entro al trap. Pero cabrón, comió M24. Sabes que te atro en tu cabeza, tiro al plato. Tiro al plato, pero no cabe en tu mente. Con estilo que te mato, siempre viene ya de frente. Que hablas de ser policía, pedazos de demente. Y si tengo huevos de pasar droga cuando estás tú enfrente. Cuando estoy yo enfrente, pasas droga, filipollas. Y tú me hablas aquí de modas. Aquí el cabrón me viene vacilando. Y en verdad, eres una puta cajera. Aquí el Mercadona. El Mercadona en mi zona, no puede esperarte. Que yo te mato, siempre te dejo en la plebe. Que hablas tú aquí de el Mercadona, nene. Y tú estás en el Mercasol viendo la sangre que tienes. En el Mercasol, te has quedado sin ideas. Da igual, filipollas. Monto tu cabeza como mueble de Ikea. Y te lo digo, puede que te despistes. Te lo digo en un segundo. Tú eres comida, tú al alfiste. Tú al alfiste, pero mi mierda es más ágil. Espérate, cabronazo. Claro que sí que es más ágil. Tú eres un tonto, además de un yamakasi. Se ve que tu mente sí se formó en Ikea. Porque se rompe demasiado fácil. Sí. Tú eres más ágil, filipollas. Porque para salir corriendo en esta follada. Aquí te lo digo, no pasa nada. Camarata. Sabes que aquí se me va la pinta y esta noche está cobrada. Ella es loco. Espérate, cabronazo. Soy un MC. Cuidado, hermano. Claro que yo aquí voy a por ti. Claro que hablamos, cabrón, de que yo corro de ti. Porque tengo una velocidad superior. Meclao con Bellerín. Contigo ahora. Buena, buena, buena. Buena, buena. Buena, mindundi. Tú sí que eres un mindundi. Buena, mindundi. Tú sí que eres un mindundi. Oye, ¿sabes quién es para mí el mejor? Este, canta mejor, tío. Gracias, tío. Muy feo canta, tío. Gracias, tío. Parece un gallo que le están pisando el cuello. No, para mí me ha gustado más el negro, tío. Es que es tu amigo, ¿no? No, no me ha gustado nada. No, no me ha gustado nada. Es tu amigo, ¿no? Mano, que te he zumbado, tío. No, quítelo ya. Si el jurado es tu colega. No, le he ganado yo, tío. Si el jurado es tu colega. Que no es mi colega. Pero de qué voy a conocer a este toy. ¿Quieres que llame yo a 24 policías de servicio a alguien? Escúchame, que mi único colega es este. Su único colega, no. No tiene más amigos, tío. En este grupo es este hombre. No, mire, tú tampoco. Creo que tenga muchos amigos, ¿eh? Ay, tío, tú no tienes muchos amigos porque eres un... Pero yo no te compadezco, compi, picha, que yo no te he hecho nada, mamón. Escúchame, eres un policía rastrero, eres un policía rastrero. Dejadme un móvil. Escúchame, ¿qué te pasa a ti con los policías? Los policías, no. Los policías son buena gente, pero este hombre... Son compañeros de trabajo, no son amigos. Este hombre, exactamente. No, pues este de aquí es mi colega y yo también soy policía. Por eso mismo, es tu colega, por eso lo votas. A mí me ha doliado esto. No, si yo no he montado a nadie, estoy intentando comprar la máscara de la galleta, pero está... No, te compadezco a ti, por ser colegas de este mundo. Tú, negro, te reto a hacer una batalla de drift. A ver quién dristea mejor, tú con el Ferrari y yo con mi Porsche. No puedo, no puedo. Hermano, como saque yo el coche de la abuelita, reviento dristeando. Menuda mariscada. No puedo, loco. Te puedo cantar. Aquí mismo habían dicho que hay una batalla de allá a la 11. ¿Sabes qué pasa, tío? Que si no fuéramos policías, él y yo te revestamos haciendo. Yo veo unas carreras callejeras ilegales también. Es que solo tengo el coche de la abuelita. Yo estoy empezando... ¿Pero te parece nada el coche de la abuelita? Madre. Eso anda, eso anda. No, 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 hombre. Pues yo sí puedo. Puede hacer muchas cosas. Señor, está usted fuera de servicio. Hostia, llama a sus amigos. Se llama a sus amigos. No puedo, no puedo. Vamos a hacer carreras ilegales, hombre. Vamos, vamos. Yo a tu Ferrari de fullo con mi Dodge. Te lo juro. Te lo juro. Vas a pegar el chipatazo. No, no, no. Y yo te hago un drift que flipas. Mira, mira. Es más, te lo voy a hacer para que lo veas. Una venda, por favor. Ya, ya vas, chulito. Escúchame, pues, amores. Yo no tengo venda. Juradle a alguien a este hombre, porfa. Yo no tengo venda. ¿A quién? Yo tampoco. A ver, compi. Bueno, me voy a... Aquí ya que no hay batalla de gallo. No, hombre, suéltate. Hay una fiesta. Eso, al FIFA, al FIFA. Hay una fiesta, hombre. No, hay el FIFA, que está en el equipo de una comunidad que se llama Plataplomo, que estamos jugando ahí todos los de Metropolis. Vale, vale, vale. Fievo, nos tiramos de aquí. Hombre, el Sayesta Football Club alante, ¿no? Nos tiramos de aquí. No, el Plataplomo, ¿cómo es? Te llamamos. Fócate un coche y vamos. No, Sayesta Football Club. Tú me entiendes. Venga, chavales. Nos vemos. Hasta luego, negro. Hasta luego. Sí, ya lo sé. Sí, claro. Bueno, voy a cerrar el directivo ya. Me voy a jugar al FIFA con esto. Cabrón. Otro día más. Bueno, igual luego. No, dale. Venga, hasta luego.